que onda señores y señores bienvenidos otra vez a la segunda parte perdón por no haber subido la continuación de esto pero pues hay otros juegos que jugar y porque se me había olvidado que lo había comprado entonces vámonos vamos a darle a ver qué sale hace de que como siempre como siempre espero que se sigan suscribiendo al canal aquí andamos poco a poco subiendo más vídeos a rato vamos a subir el vídeo de spyro dragoncito que vamos a darle vamos a darle pues bueno aquí continuamos con la segunda parte perseguir estos voy a saber que dónde vamos qué vamos a hacer qué rollo pollo aquí con con jersey aquí vamos en potiza ahorita caballo 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 así es muchachoso no puedo subir tantos juegos porque tantos vídeos quería porque ando juego juega de todos los que tengo call of duty destiny cifa entonces pues por eso por eso apenas me acordé que lo había comprado este juego ni sabía que estaba ya rumbado ya costumbre de comprar juegos y no nunca terminarlos pero y andamos otra vez así que vamos a tratar de terminar todos los juegos también voy a ver si el esperma y ya lo terminé en mi otra cuenta pero voy a ver si puedo si tengo tiempo de volver a subirlo este a fifa la trayectoria también me quedé en la mitad pero pues porque como tengo dos cuentas en una me pongo a jugar y se me olvida y ya después ya después vale puro queso entonces y también ahora para la otra semana o no sé si esa semana creo para la otra semana viene battlefield 5 entonces ya lo tenemos a preordenado entonces va a ser muy difícil estar jugando tanto juego y subir tantos vídeos pero lo más probable es de que pues se vaya a quedar uno unos juegos sin subir vídeos o otro pero no le hace poco a poco los vamos a ir subiendo y ojalá que se llegan suscribiendo al canal y sigan apoyando y para el mes de diciembre vamos a tener todos los regalos ya los vamos a ir a comprar controles audífonos tarjetas de playstation entonces para que sean al pendiente aquí vamos a agarrar la soga o sea vámonos a ver si podemos agarrar a este wey en chinga o mames parece que wey está ahí turbo cálalcánzalo al cabrón vamos a ir alex y cantar a ver ah no Se soltó. ¡No, súbete! Jálale al cabrón. Como en el viejo este. Es todo. Vamos a amarrarlo al güey. ¡Oh, el taco! ¡Oh, no mames! ¿Cómo lo agarró? Como amarraron a los puercos. ¡Me amarraron como puerco! ¡Me amarraron como puerco! Si lo agarramos a este güey. Bueno, como les digo, este... Va a haber varios controles que vamos a regalar para el mes de diciembre. Lo íbamos a hacer en octubre, pero pasó unas cosas y ya valimos queso. Entonces... Esta vez va a ser para en octubre. Y pues... Para en octubre que yo, para en diciembre. Entonces... Para que sea en el pendiente de todos los regalos y toques que vamos a tener. Ya, no sé ni qué andas... ¡Ay! So, vámonos, vamos a este momento. Ahí llevamos a este güey. Todo amarrado. Este es un día muy malo para ti, Kieran Duffy. Si, muchachos... Perdón, pero es que andas viendo el teléfono. Costumbre de ver el teléfono y estar queriendo hablar a la misma vez. Está medio cabrón. No pone atención uno en las cosas. Pero bueno, como les digo, este... Líganle a sus amigos, sus compadres, sus tíos, hermanos, primos... Este... Papá, mamá, hermanas, todos que se suscriban al canal. Que nos apoyen. Apenas estamos en 400. Vamos a darle a ver si podemos llegar a los 1000. A los 1000. A los 1000. Este... Y poder seguir regalando más cosas. Y poder tener más videojuegos aquí. Síganos apoyando. Gracias por todo el apoyo. Pero bueno. Es hora de continuar. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Ya, ojalá que... Que este... Siga subiéndome videos de este juego. Más que nada. Está interesante, pero... Me agarro con los compas en otros juegos y ya vale queso. Porque me agarro con todos los compas en tu cuerpo. Me desculpe, me desculpe. Ok. No, no, no. No, no, no. No mames. Es 50. Lo agarra como si nada. No supino si o nada. Lo agarra como si te hubiera bien un huevudo. Camínale, córrele. Es todo y ya llegamos. Topas, cabrón. Ande, parro. Lo aviéndome ahí como que le hubieran machucado al güey. Lo agarra como si te hubiera bien. Me agarra como si te hubiera bien. Me agarra como si te hubiera bien. Oh, no. Ahora, todo lo agarra es la mentira. Tienes. Tienes. Mr. Williamson. Tire este magado a algún lugar seguro. Nos vamos a hacer un gato primero. Tengo un dicho, mi amigo. ¿Y? ¿Quién te va a disparar? 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 ¡No puedo creerlo! Un O'Driscoll en mi campo! ¡No me gusta un O'Driscoll, señor! ¡No me gusta ese chico! ¡Oh, lo que dices, hermano! ¡Bien hecho, Archie! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Listo el encargo! ¡Listo! ¡Ya lo agarramos! ¡Auch! ¡Ay, sí! Comercial de Malboro ¡Cogí a huevos! ¡Ajá! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! No se lo salgo. El matrimonio será preferible. Vamos, vamos. No puedes ir, hon. Mira tu mano. No puedo estar aquí escuchando a ustedes. Si este juego en esas ríos, lo encontraré. Y tú lo puedes matar. Necesitas restar, Charles. ¿Crees que esto es restar? Ven aquí. ¡Órale, puto! ¡Síguelo! En la que están quemados. Vamos, vamos. Otra vez. Caballo a caballo. Jersey, Jersey. ¿Cómo estás, Charles? Estoy bien. Aparte de esta mano. Un maldito estúpido. ¿Aún mal? Se va bien en un día o dos. Solo no puedo pegar una caja ahora mismo. Claro, espero que no puedo. Ya que se lo hubiera acabado. No había un chifado, pero me valió tostada. Nomás los compré y los aviento los juegos. Y ahora sí que ando trabajando por menos. Menos, menos, menos la cosa. Ya empezó la película. Bueno, Javier me dijo un poco. Pero... ...pero seguro no era bueno. Ah, ya empezó la película. No. 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 Me acuerdo. Como, el comercial de Malboro aquí. No se si se acuerdan donde hace comercial de Malboro. Eraaaaa. Así como en el viejo oeste. Este güey me lleva por todos los pincelados, no mames. Arre. Arre. Arregla un segundo. Vele algo. Este es el de aquí. Hace mucho. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo? Ok, vamos a agarrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arco. Arquito. Todo. Vamos a matarnos a un venado. ¿Ves? ¿Ves? Esta era la era la que vamos. Esta madre parece un pinche zorro. Osorro. Estoy como si fuera tan fácil, hijo de tu puta madre. Justo. No lo hagas. Quick. Antes de mover. Ande, cabrón. A la primera. A su madre. Ando bien, perro. Hasta el otro. Hasta el otro. No mames. Está hasta allá el güey. Puta. Está bien lejos el cabrón. Tal vez se lo podemos agarrar. Un güey así. Vamos, vamos. Por ahí está el güey. Animalito de la creación. ¿Dónde estás? Ande, güey. Perro. Eso, chingado. No ando bien, perro, para la cacería. Voy a agarrar la otra estúpida. Voy a agarrar este güey de acá. Ando estúpido hipáctico. Mira nomás. Pobrecito. Pero pues ni modo. Tenemos que comer tacos. Ah, cabrón. Vamos a hacer un huevo de este güey. Ven para acá. Hershey. Ahí viene el cabrón. Ah, eso es todo. ¿Y se perdió el güey o qué? Ahí viene el huevo. Ahí, vieníralo. Como los caballos de Pedro Infante. Le he chiflado así y ahí viniera. One that way. Acá ando, perdido. No, lo tengo bien amaestrado el güey. Es todo Este me lo voy a llevar a las charreadas Y ya Vámonos pues Otra vez No mames, hasta brinca Vámonos, vámonos Volvamos a la vuelta. Buen trabajo, Arthur. Debería haber suficiente dinero aquí para que nos acompañe a un par de días. ¿Tienes conocido? Me sabía que te quedas bien con esa bó. Es más fácil cuando no están disparando. Ha, ha, hemos visto suficiente con eso. ¿Tienes conocido como las cosas se quedan unos días atrás? Tal vez nuestra suerte es finalmente en la vuelta. Parece que deberíamos poner nuestro esfuerzo para llegar a esta bó. A pronto. A gente aún está enfermo. ¿Viste cómo se desvanece esos vehículos? No van a ir a nada hasta que nos tengamos más agua. Probablemente es cierto. ¿Cómo se ha salvado la mayoría? Así es por eso que necesitamos estar con él a través de esto. Siempre nos ve bien. ¿Cómo está ese nuevo alcalde? Está bien. Lo hará para ahora. Si que esta del caballo el cabrón se pasa Ando hablando mal de mi De mi Hershey Hershey, Hershey Hasta ahí llegamos al campamento, señores Vamos a cocinar esos venaducos Que hagan la comida, malditos Y dado, huevudo el compa Ah, perro Vamos a ver Aquí tenemos que ver ¿Dónde, huevudo? Ahí, aquí están los sopas Son desnucadoras ¿Es una forma de reunir a un viejo amigo? Me parece que no habíamos hablado por días Yo hago lo más importante para evitar Él me encanta, realmente Es su triste manera de mostrar la aflicción No, no es Ahora, chate, se perdonó Bueno, veamos una oportunidad más tarde Tequilita Tequilita y casador Pa' echarnos unos penchitados bien Pa' calentarnos el cuarto Ah, vamos a encuadrar el venado Este venaducos Le vamos a quitar la piel al güey Rájale la panza Ah, perro No mames De volón, ping-pong No, no es tan malo, señor Morgan Sí Siempre dijimos que eres un butchero Y sabes, podrías trade Estas Pásale, pásale Quizá en los tacos, güerita ¿Cuántos va a llevar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos, güerita? Y paz, prieta Las ninjas viejas Qué rápido los pelan Después de todos estos años Sí Bueno, estamos en la ruta ahora Todo el mundo tiene que hacer un poco para sobrevivir Vamos a hacer un buen chute No necesito En unos pocos días Échate una birra, güey Birra de venado, por favor Y un pozoito Un pandal cienazo Unos días después El chute Ha sido un malo pozo Pero Dutch Being Dutch He es busy Making plans Dutch Being Dutch Those plans Involve Robbery And Dreams I thought You was reading His last Riots Now I see You're introducing Him To your Other Passion I'll mind You to show Me daré un poco de respeto, señor Morgan. Dejadme, reverend. ¿Tienes todavía aquí, entonces? Sí. Y tú me pagas. Pero por el momento, solo resta. Arthur. Creo que es hora de ir a la trenza. ¿Quieres que te vayas? Claro que lo hago, pero... Mira, yo siempre era un maldito, Dutch. Es solo un piso. La madre está todo mordiscada, ese güey, todo un puteado. Justo antes del túnel. No hay problema. ¿Por qué estamos haciendo esto? El calor se rompió y podríamos ir. Yo pensaba que íbamos a ir. ¿Qué quieres de mí, Josea? No hay más gente que morir, Dutch. Estamos viviendo, Josea, estamos viviendo. Mira a mí. Estamos viviendo, incluso tú. Pero necesitamos dinero. Todo lo que tenemos en Blackwater. ¿Tienes fanciado ir atrás de ahí? No. Escucha, Dutch, no estoy intentando te desmantelar. Solo... Solo quiero acceder al plan, que era para ir bajando y luego regresar hacia el norte. Ahora, de repente, estamos a robar un tren. ¿Qué opción tenemos? Leviticus Cornwall es no joke, Dutch. ¿Quién es Leviticus Cornwall? Él es un gran gran magnético de agujero, 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 agujero... Bueno, qué bueno para él. Parece que tiene más que suficiente para compartir. Dutch... Señores, es hora de hacer algo de nosotros. Haz tus brazos preparados. ¡Tenemos un tren para robar! ¿Ten todos listos? ¡Bien, vamos a ir! Bueno, señores, hasta aquí llegamos con la parte 2. Espero que les guste. Síganos, suscríbanse, coméntenos. Pronto vamos a subir la parte 3. Vamos a seguir jugando Destiny, Call of Duty, Spyro, Spiderman y FIFA. Poco a poco vamos a ir subiendo más juegos. Como les digo, síganse suscribiendo, por favor. Gracias por el apoyo. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!